Atala Sarmiento mandó un mensaje en sus redes sociales asegurando que los ataques en su contra continúan, y no solo buscan desprestigiarla en lo laboral sino también en lo personal. Esto a raíz de unas declaraciones que dio Patti Chapoy en el programa de internet en Casa de Mara, en donde asegura que Atala le tiene envidia a su cuñada Jimena Pérez Lachoco. Y es que ahora que se ha puesto tan de moda los programas por internet, hace unos días tuvo como invitada la señora Patti Chapoy, de quien se dijo que en su momento tenían una rivalidad. Luego de una extensa entrevista de más de 40 minutos, al momento de tocar el tema de Atala Sarmiento, sin pensarlo la señora Patti compartió que al momento de la llegada de Jimena Pérez Lachoco, levantó la envidia de su propia cuñada, Atala Sarmiento. A partir del minuto 26, Patti Chapoy se descoce hablando mal sobre Atala.